Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Tengo que anunciaros que este verano estoy pasando por un pequeño parón lector. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Ya os lo he dicho, este verano estoy pasando por un pequeño parón lector. Llevo todo el mes de julio sin ganas de leer, no me apetece nada, pero nada en absoluto. Y no sé qué me pasa, a ver, el mes de julio de normal es un mes muy malo para mí para leer. Primero hace mucho calor y segundo es un mes laboralmente malísimo para leer porque estoy hasta arriba de trabajo y luego cuando llego a casa me cuesta mucho fijar la vista, suele dolerme la cabeza y la verdad es que el mes de julio normalmente es un mes en el que leo bastante poco. Es verdad que este mes está siendo anormalmente pobre de lecturas porque me he leído un libro y medio. Hoy me gustaría daros algunos truquillos para salir del parón lector o qué estoy haciendo yo para quitarme un poco el mono de lectura. Porque no tengo ganas de leer pero echo de menos la lectura o lo que me aporta la lectura. El tener esos personajes, ese mundo paralelo que te da la lectura, esas historias para evadirte de tu vida diaria y ese mono que me crea la lectura sí que lo tengo aunque no tengo ganas de coger un libro. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy escuchando audiolibros. No lo había hecho nunca, no me lo había planteado nunca pero la verdad es que ya os digo como he hecho mucho de menos tener una historia en la cabeza y tener a los personajes ahí en la cabeza pues me he lanzado a escuchar audiolibros y la verdad es que me está yendo bastante bien. Me he descargado Storytel y de ahí los estoy escuchando. He escuchado en lo que va de mes de julio No soy un monstruo de Karma Chaparro que me ha encantado, me ha gustado un montón. Es una novela de misterio maravillosa. Es verdad que no me lo he leído, no sé cómo será el libro en sí, cómo estará escrito. El libro ha tenido muy buenas críticas pero ya os digo yo no me lo he leído. No sé si es que me ha parecido tan bueno porque la voz de la narradora es maravillosa. Que te llevaba por la historia de forma maravillosa y es que yo era incapaz de dejar de escuchar. Es una novela de misterio ya os digo genial con una protagonista femenina estupendísima que os va a encantar y os va a robar el corazón con una construcción genial. A mí me ha gustado mucho la construcción que hay de todo su pasado y ya os digo la inspectora jefa Ann Arén promete dar mucha caña y promete ser una inspectora muy muy buena. Creo que el segundo libro que ha salido ahora de Karma Chaparro es una historia independiente de este anterior de No soy un monstruo pero que la va a retomar con la misma protagonista femenina y yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de leerlo. Sí, tengo muchas ganas de leerlo. A ver cuando retomo la lectura. Otros libros que he estado escuchando han sido La biología de Elizabeth Benavent, Canciones y recuerdos. Ya os dije en el vídeo anterior que me gusta muchísimo esta autora. Me encantan sus novelas románticas y es que me lo paso muy bien leyéndolas. Y esta biología me está encantando. Ya he leído, ya he leído o no, ya he escuchado la primera parte, fuimos canciones y estoy ahora con la segunda, seremos recuerdos. Tiene todos los ingredientes de las historias de Elizabeth Benavent, románticas, divertidas, con una protagonista muy loca, con unas amigas que están más locas que la protagonista todavía y la verdad es que de nuevo me ha pasado que es que los narradores son increíbles. La mujer que hace la voz de Maca, que es la protagonista femenina, da ese toque muy divertido y muy desenfadado a los diálogos así tan actuales que hay en las novelas de Elizabeth Benavent. Y por otro lado, el narrador masculino que es Raúl Llorens es una maravilla. Hace la voz de Leo, que es el personaje masculino, y es que escucharlo es una maravilla. Yo estoy deseando que vayan pasando capítulos hasta que aparezca su voz, porque es que estoy enamorada de su voz. Me encanta. Para que os hagáis una idea, es la voz del Capitán América en las películas de Marvel. Este es actor de doblaje y es el que dobla habitualmente al Capitán América. Y es que, bueno, me está encantando. Me está gustando muchísimo. Si estáis así un poco de paroncillo lector, la verdad es que os recomiendo los audiolibros porque a mí, desde luego, me están salvando la vida y me están quitando ese mono de historias que tengo. Por otro lado, deciros que también para salir un poco del parón lector y tener así un poco personajes en la cabeza y historias en la cabeza que me hagan alejarme un poco de mi vida diaria, estoy escribiendo. Este verano me ha dado por escribir. He retomado un poco la escritura, que es una cosa así que viene y va un poco de mi vida. Y he subido un relato a la plataforma SWEET. Por si queréis leerlo, os dejaré el enlace en la cajita de información. Lo he subido para un concurso que hay en la plataforma sobre relatos de temática LGTB. Si queréis animaros a subir un relato, tenéis hasta el 15 de agosto. Y si queréis animaros también a entrar en la plataforma y leer todos los relatos que hay para este concurso, vais a encontrar cosas maravillosas. Y la verdad es que son historias cortitas. Y si andáis también un poco de parón lector, pues está muy bien porque no son libros largos, son historias cortas, ya os digo, es un máximo de 5.000 palabras. Y podéis leer un poco así, tranquilamente. Otra cosa que he estado haciendo para intentar salir un poco del parón lector. Y creo que esto ya lo he dicho alguna vez, que está muy bien identificar tu crisis lectora y tener siempre un género de cabecera con el que salir de él. Estoy leyendo romántica. Es lo que he estado leyendo, romántica. He leído mangaka, de María José Tirado, y enlazados, de Rainbow Rowell. Os he hablado de las dos en el vídeo que subí la semana pasada, recomendando libros de romántica, y es que es mi género de cabecera, completamente. Para salir un poco de cuando me atoro con algún libro, cuando me da un poquillo de crisis lectora, porque la verdad es que yo nunca dejo de leer del todo nunca, pero es importante tener un género de cabecera que nos ayude a salir un poco de ese parón lector y que nos devuelva las ganas de seguir con los libros. Son dos novelas maravillosas, ya os he hablado de ellas, os hablé en el vídeo anterior, y que os recomiendo muchísimo para el verano. Bueno, esto ha sido todo para esta semana. Si tenéis algún consejillo más, dejádmelo en la cajita de comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.